Esta es parte del proceso de bioclimatizado Se está en este momento limpiando el pecho que ya se ha tratado hace meses hace años más en este momento el pecho es mayor que le han dado a cabo la limpieza el mojo que le han dado a que el mojo el mojo el gran mojo se le dará otra mano de pintura este sistema garantiza que la loja por dentro baja su temperatura entre 4,5 y 5,5 grados es el 17 de abril del 2017 el piso para su aporte debe ser el piso